De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Fortalecidos Fortalecidos Porque tengo el don de la fortaleza Pero para que tú estés fuerte Pero también para que ayudes a los demás A fortalecerte Entonces vamos viendo ¿A quién nos tocó hoy día? Perdón ¿Cuál es esa virtud? ¿Ese don? Que el Señor nos regala ¿Qué bendiciones? ¿Qué bendiciones? ¿Se cumplió? ¿Se cumplió? ¿Se cumplió? ¿Se cumplió la promesa del Señor? ¿Les conviene? ¿Te conviene a ti? ¿Le conviene a mí que el Señor se haya ido? ¿Para que pudiera venir este Espíritu Consolador? Este Espíritu de amor Y veamos qué nos dice hoy día ¿Qué don nos toca hoy día? Para que ya estemos preparaditos Para estos días que faltan Para Pentecostés El día que viene El día prometido Que hemos estado viendo Durante estos días Y ese es el Espíritu que me está guiando Abriendo mi mente y mi corazón Porque esta palabra es suya Mira En Primera de Pedro Vamos a ver Qué nos dice Primera de Pedro 13 Como subtítulo Llamados a una nueva vida Y dice Así pues Manténganse alerta Sean sobrios Y pongan toda su esperanza En la gracia Que les traerá La manifestación De Jesucristo Como hijos Obedientes No se dejen llevar Por las pasiones De antes Cuando vivíamos En la ignorancia Palabras Manténganse alerta Estamos alerta Estamos alerta Y tocó La 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 El tsunami Preparado El teléfono Que tenemos alerta ¿Por qué? Porque tengo Tocó la La pastilla Sonó Bueno El Señor acá Nos dice Alerta Estemos alerta Para que seamos sobrios Y tengamos toda la esperanza En la gracia Que nos trae Jesucristo Alerta Porque Satanás Está ahí Al lado tuyo Sí Existe Él quiere que digamos Que no existe Y la gente dice No Que son puros cuentos Del niño De abuela No Existe Fue tentado el Señor Por él Y no fue un cuento Y así está esperando Para tentarnos Por eso tenemos que estar alerta Que a la primera caída A mi primer impas A mi primer momento Que me siento incómodo A mi primer portazo A mi primer Ah Eh Alerta Satanás Está empezando A manejar Esa es la alerta Y ya Listo No golpeo Me reprimo Alerta Eso es Alerta las 24 horas del día Mira el don Que nos toca hoy día El don de Inteligencia O Ahí está Y mira lo que nos dice Con este don Puedes conocer Y comprender Las cosas de Dios La manera Como actúa Jesucristo Descubrir Inteligentemente Sobre todo En las páginas Del evangelio Que su manera De ser Y actuar Es diferente Al modo de ser De la sociedad Actual El don De la inteligencia Es una luz Especial Que puede llegar A todas las personas Y muchas veces Tiene sus frutos En los niños En la gente Más sencilla Y por supuesto Es el don De la inteligencia El de entendimiento Que el Señor Me da Y es el que me ayuda A descubrir La verdadera Palabra Me abre El entendimiento Me dice Lo que yo Tengo que creer Lo que yo tengo Que entender Y no solamente ¿Ah? No solamente Lo que el mundo Me dice Que entienda Porque dice Es también El deseo De conocer Más y mejor La verdad Revelada Este impulso Interior Nos viene Del espíritu Que con la fe Concede Ese don especial De inteligencia Y casi De institución Y la palabra Inteligencia Deriva Del latín Intus legere Que significa Leer Dentro Penetrar Comprender A fondo Así que Digámosle Señor Ayúdame Y dame Ese don Ese don De la inteligencia Para que yo Pueda realmente Entender Interpretar Tu palabra Gracias Señor Por este don Maravilloso Que puedo amar Más Esta palabra Gracias a ti Gracias a ti De que entres En mi casa Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Dicto lo soy De que entres En mi casa Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Me sanará Me sanará Más una de tus palabras Más una de tus palabras Más una de tus palabras Más una de tus palabras